Hey, soy Marvin y comencemos con el primer punto Los humanos no entendemos en términos absolutos Es complicado, es difícil Por ejemplo, ¿qué tan rápido se te hace a ti 300.000 km por segundo? Tomaría tu silencio como un meh Y si te digo que 300.000 km por segundo es aproximadamente la velocidad de la luz Y la luz recorre a la Tierra unas 7 veces cada segundo Yo creo que es algo ya más impresionante, ¿verdad? Es algo bastante rápido Así que cuando vayamos a hacer ciertas comparaciones Es mejor partir de una misma cosa en común Para evitar sesgos, para evitar otro tipo de complicaciones que podría darnos Esta tabla fue hecha por una amiga mía Y se hizo bastante viral en Facebook Probablemente la viste Y es sobre los casos acumulados de infección desde el COVID-19 En México, comparándolo con España Y de entrada está mal Porque está bastante sesgada en varios aspectos El principal es que tiene un rectángulo rojo ahí O sea, ella ya quería desviar la mirada A que vieras justamente esos datos en específicos Porque ella tenía una opinión, una conclusión Y es que a México le estaba yendo mejor que a España A menos para los días transcurridos, ¿no? De igual manera Sin embargo, también está mal por otras cosas Y está mal porque no parten sobre la misma línea en común La línea en común no son los casos acumulados Los casos infectados en las personas Porque pudo ser que el gobierno mexicano empezara a hacer test Primeramente que es España La línea en común aquí había sido las muertes Las muertes sí es algo que no puedes Es muy difícil al menos llegar a manipular Entonces de entrada la tabla hubiera estado más hacia arriba Hubiera empezado con 164 casos acumulados y una muerte Eso hubiera sido más válido para esta gráfica Y justamente mi amiga ya después vuelve a actualizarla Y dice que se equivocó En el hecho de que no Pues no lo estaba yendo tan bien como pensaba Sumando la parte de otro sesgo además Que es el que no a todos los que tienen COVID Se les hace Se les están haciendo pruebas No puedes tener muchos casos de infecciones De infectados Si no haces las pruebas justas Y así está pasando en México Así que un mejor valor aquí son las muertes Y las muertes Y dado por eso La tabla debe comenzar Más desde arriba Por lo tanto no parte de una misma base en común Y está sesgado Creo que ya lo repetí mucho Obviamente esa no fue la intención de mi compañera Pero es algo que debemos tomar en cuenta Porque así se llegó a viralizar Y en este caso no creo que hubo problema O sea creo que hasta le dio esperanza a muchas personas Debido a que hasta estábamos en cuarentena Y pues quieren ver que sus frutos Que sus sacrificios están dando frutos Sin embargo si hubiera sido algo más perjudicial O sea hay que tener cuidado con eso Correlación no implica causalidad Mira esta gráfica ¿Podrías decirme que existe alguna relación entre estas dos líneas? Yo te diría que sí Que conforme pasa el tiempo Estas líneas se van comportando de una manera muy similar Van decayendo de maneras similares Sin embargo hay algunos datos que no te quedan te dado Y es que Bueno De entrada el título ¿No? Y el eje Lo que estás viendo Son la tasa de divorcios en Estados Unidos En Maine En Estados Unidos Y el consumo per cápita de margarina La que parece mantequilla Estas dos cosas Que no tienen ningún tipo de sentido Están correlacionando entre sí ¿Cómo es posible que la margarina El consumo de la margarina per cápita Se relacione con la tasa de divorcios en Maine? Obviamente no tienen ninguna relación Aunque si tengan una correlación Y tú las pongas en un software Y saques la correlación de Spearman Te vaya a dar que sí Eso no implica Que tengan una relación per se Y que el consumo de margarina per cápita Explique la tasa de divorcios en Maine Así que hay que tener mucho cuidado con eso Hay que siempre leer los títulos de las gráficas Y los ejes ¿No? Y no saltar a conclusiones Conclusiones falsas y apresuradas Miremos con escepticismo siempre Estas gráficas de correlación Solo porque estén correlacionadas Y se vean bonitas en una gráfica No significa que Estas dos variables se expliquen entre sí Y para terminar sobre correlación Este es un video que muestra justamente ¿Por qué la correlación no implica una causalidad? Aquí te dejo dos gráficas La verdad es que son lo mismo Ambas dicen exactamente lo mismo Pero se presentan de una manera muy distinta Una es hecha para engañar Y la otra no ¿Por qué? Porque no se empieza de cero No está empezando de cero Estas bar charts Estas gráficas de barra Y entonces estamos en un sesgo Muy impresionante Un decremento En el 2008 En la tabla de la izquierda Comparado al 2012 Está viendo que hubo un incremento brutal Pero realmente no es así Porque los porcentajes han cambiado mínimamente Pésima práctica hacer algo así Quien hace ese tipo de cosas Porque quiere manipular los datos La mayoría de las veces La formalidad correcta Se va a presentarlos como está en la derecha Realmente no hubo un cambio significativo En estas gráficas Con esto voy a terminar el video Por supuestísimo Que hay muchísimas más Tipos de gráficas Y pues datos Que pueden ser usados Para manipular Sin embargo creo que con estos tres Son suficientes Para que te des cuenta De que existen personas Que pues sí Aunque sean datos duros Y concretos Pueden ser usados Para manipular Así que Eso es todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Y por suscribirte Y por compartirlo Y por darle a la campanita también Y por informarte